y que paso gente me sabe de menos seguro que no pero me da igual lo sabéis que vamos a hacer hoy pues hoy os voy a enseñar dónde está por qué silba os voy a enseñar dónde está el hogar de higgs que es un trofeo oculto de death stranding y mucha gente no sabe dónde está no os preocupéis que al final os mostraré dónde está la ubicación vale es una de las de esto también sirve para otro trofeo que es enlazar todos los los lugares estos pero obviamente no lo he enlazado porque pues porque no tengo encargos para acá porque no se ha enlazado a la red quiral bueno pues el hogar de higgs está pasando esto bajáis por aquí de hecho os manda un correo diciendo que ha abierto las puertas de hecho os lo voy a buscar encargos correos tengo correos aquí de todo mira nos acaba de saltar el trofeo ahora mismo pero si os el que se escribe es peter a ver es uno de los primeros peter engler te pide pizza creo y poco más pero si no se escribe un correo en el que nos dice que abre las puertas otra humilde petición de pizza lo es a ver si encuentro cuál es el que dice que abre las puertas y si no lo tenéis avanzad en la historia hasta que os llegue el correo ese saber quiere saber mis secretos he abierto la entrada a mis dependencias privadas este es el correo y estas son las dependencias privadas de higgs tiene muchos muchos datos muchas pizzas los enlaces estaba como obsesionado no si queréis leer más detalladamente las cosas que pone ya sabéis lo paisáis y y lo miráis detalladamente pero si tiene muchas cosas escritas me pone a recoger chiste memoria pues mira otro chiste de memoria sea también sirve para un trofeo bueno pues ahora os voy a enseñar la ubicación no está no es complicado de hecho si no fuese porque nos manda el correo no podría podéis entrar casi al principio del juego pero está aquí en el en el refugio de peter engler o como se diga que está muy cerca del ecno city o sea que salís y hacéis la ruta como he hecho yo que se nota por aquí la ruta que he hecho pipi viví se puede hacer en vehículo y se podrá llegar de manera más fácil es pues sí pero esta es la ruta que he hecho así que si os ha ayudado dejadme un buen like suscribíos si queréis que haga más tutoriales de estos random porque en mi canal se está llenando de tutoriales random y eso sin más hasta el siguiente vídeo besitos chau 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 y